Cuando vamos a colocar un implante, hay que ver primero qué tipo de hueso tenemos. Un implante, a lo mejor en cuatro meses, ya está rehabilitado. En pacientes que hay que poner injertos, hay que esperar a lo mejor entre ocho y doce meses. Cuando nosotros perdemos un diente, nuestro hueso se empieza a colapsar. Cuanto a costos, andan casi similar un puente, una prótese de tres unidades, con lo que es la relación de un implante. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Me encuentro hoy con el odontólogo Juan Carlos Castillo, especialista en periodoncia e implantología, con quien vamos a hablar acerca de un tema de mucho interés en nuestros días, pero que causa algunas dudas entre la gente. Gracias, Juan Carlos, por esta charla. Muchas gracias, Mónica. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, gracias. Bien, decía que hablaremos sobre un tema de mucha actualidad, que es el de los implantes bucares. Así que para empezar te pediría que nos dijeras qué son y qué función cumplen. Mira, los implantes dentales es un tratamiento que no es tan novedoso, sino que ya es un tratamiento muy efectivo, que en la actualidad está mucho al alcance de muchos pacientes. Los implantes dentales son tornillos, se podría decir, son de titanio, sustituyen las raíces de los dientes. Por ejemplo, si tenemos la ausencia de un diente, nosotros podemos recuperar nuevamente ese diente con los implantes dentales. Ahora, los implantes dentales son, pues hay de varias marcas, pero todos deben de ser de titanio. El titanio es el único material que nuestro cuerpo lo recibe. No hay un rechazo. Puede haber rechazo del 1%, pero es un material muy cómodo para nuestro organismo. Ahora dime, ¿cuándo es recomendable, dijiste, si pierdo un diente, pero hay algunas otras circunstancias que hagan recomendable utilizarlo? ¿Quiénes son los candidatos más idóneos para un implante? Mira, lo que pasa es que los implantes dentales en ese tema puede ser, por ejemplo, un paciente que no tiene ni un solo diente, se le puede poner desde dos implantes hasta ocho implantes para recuperar nuevamente lo que es la dentadura, ¿sí? Esto es en base, ahora sí que geométricamente hay que ver cómo se encuentra esa estructura de hueso y dónde podemos colocar estratégicamente los implantes. Ahora, hay gente que, por ejemplo, tiene la ausencia de un solo diente. No hay que preparar los dientes a los lados y se puede recuperar este diente. Hay personas también que a lo mejor ya no tienen nada de hueso y no tienen ni un solo diente. Bueno, se pueden colocar lo que son unos implantes sigomáticos que vienen desde esta parte, son muy largos y entonces ahí se puede conectar lo que es una placa. Entonces, hay muchas probabilidades, muchos tratamientos para los implantes en cualquier persona. Juan Carlos, explícanos cómo es el procedimiento para sujetar un implante dental en el hueso. Ok, mira, el hueso lo voy a hacer como un resumen muy didáctico. En nuestros pacientes todos tenemos varios tipos de hueso en nuestra boca. Lo que es la mandíbula, principalmente en el mentón, tenemos un hueso tipo 1 o tipo 2, significa que es como piedra, muy duro, el 1. El 2 ya no está en piedra. En la parte del maxilar tenemos hueso tipo 3 y tipo 4, que es un poquito más suave y el 4 ya es muy blando. No estamos hablando de blando como si fuera plastilina, sino que más bien porosidad. Entonces, el hueso lo que hace es que se está irrigando de sangre y esa sangre es un nutriente para nuestro hueso. Bueno, cuando vamos a colocar un implante, hay que ver primero qué tipo de hueso tenemos para ver qué tipo de implante vamos a colocar. Se mandan varios estudios para ver esos análisis que necesitamos para ver cómo está su hueso. Luego, cuando colocamos el implante, hacemos unas perforaciones y el implante va a entrar en forma de rosca, va a estar como atornillado. Bueno, cuando se va atornillando los tipos de implantes que hay en el mercado, hay unos que contienen una sustancia que hace, por ejemplo, si yo tengo una mancha de agua, tengo una gota de agua, perdón, y agarro un cotonete, un Q-tip, y lo pongo sobre esa gota de agua, lo va a absorber. Bueno, hay implantes que nosotros cuando colocamos sobre lo que es la sangre del paciente, la va a absorber. Y eso va a hacer que tengan formación de células del hueso, del implante hacia el hueso. Independientemente de que nuestro hueso va a formar hueso, de hueso hacia el implante. ¿Sí me explico? Eso se llama ociointegración. Y la ociointegración depende del tipo de hueso que tenemos. En el tipo 1 y tipo 2, de 3 a 4 meses ya está ociointegrado. En el tipo 3 y tipo 4, de 6 a 8 meses aproximadamente. Ahora bien, yo diría, doctor, ¿puedo ponerme un implante si tengo poco hueso o tengo un hueso muy bajo? Hay personas que dicen, no tengo suficiente hueso para un implante. Sí, como te decía yo, Mónica, necesitamos ahí hacer varios estudios, principalmente una tomografía, para ver cómo está ese nivel de hueso, qué tan bajo es y qué tipo de defecto tiene. Porque hay veces que podemos hacer regeneraciones. Podemos hacer una regeneración para unos defectos verticales o unas regeneraciones para unos defectos horizontales, en bloque. O sea, sí se puede, pero se lleva más tiempo. Si un implante, a lo mejor en 4 meses, ya está rehabilitado, en pacientes que hay que poner injertos, hay que esperar a lo mejor entre 8 y 12 meses. ¿Hablamos de injerto o trasplante de hueso? Sí, los injertos óseos es una manera regenerativa, como dentro de lo que son las cirugías en la periodoncia, tenemos dos tipos, la receptiva y la regenerativa. Y en la regenerativa entra lo que es formación de hueso. Y esa formación de hueso es a base de materiales donde podemos ser, por ejemplo, la hidroxiapatita, que es compatible, células de bovino, células, bueno, mismas de nuestro propio hueso. O sea, sí podemos hacer una regeneración. Es algo que a mí en lo particular me fascina. O sea, cada vez que trato yo, vemos algún defecto de hueso, me gusta mucho esa regeneración, porque volvemos el estado. Yo, por ejemplo, les digo, el procedimiento quirúrgico, el procedimiento de los implantes se mide en dos etapas. El quirúrgico, que es donde regeneramos hueso, ponemos los implantes. Y el protésico, donde ya nada más ponen o se ponen a lo que es el diente, la corona, ¿sí? Entonces, como les digo, yo esa parte de poner la corona, yo no la hago, la hace el rehabilitador. Y lo que pasa aquí es que yo soy como que el ingeniero, yo dejo el terreno plano, bonito, y después ya viene el arquitecto donde levanta los muros. Bien. Y por otra parte, Dine, ¿puede fracasar un implante o no adherirse al hueso? Sí, sí puede fracasar. Como les mencionaba yo al principio, existe lo que es la osointegración, que es la formación de células alrededor del implante, células óseas alrededor del implante. Pero también existe la fibrointegración. ¿Eso qué significa? Significa cuando las células de la encía, cuando nosotros nos cortamos, a los 3, 4 minutos, ya tenemos un coágulo. Y después, esta herida, a los 8 días, ya desapareció, porque ya se formó una costra, y ya tenemos ya carnita nuevamente. En la encía pasa igual. Cuando nosotros cortamos la encía, a los 8 días ya está cerrado. Pero, si nosotros en el implante, cuando lo estamos colocando, existe un defecto, en el cual las células de la encía empiezan a avanzar, entonces, va a formarse primero lo que es células blandas, fibras, en lugar de óseas. y entonces una fibrointegración, que significa que cuando nosotros activamos el implante, le damos ahora sí que el torque se sale. Y entonces, sí puede, ese puede ser una falla. Otra falla, puede ser que, en el momento de que nosotros estamos haciendo el anclaje, no tengamos un anclaje firme. Sí, eso como nos damos cuenta, en el momento de estar colocando, nosotros tenemos un torquímetro, que medimos la fuerza con la que tiene que quedar anclado, y tiene que quedar perfectamente con las medidas. Si no, si se está barriendo, ese implante nunca va a agarrar y va a fracasar. En estos casos, en que se generen, por ejemplo, primero células blandas, o no agarre bien, digamos, el tornillito, ¿se puede repetir el procedimiento? ¿O quiere decir que el organismo del paciente no lo acepta? Sí se puede, sí se puede repetir. Sí, lo que hacemos ahí es, retiramos ese implante, hacemos un lavado, hay veces que colocamos un injerto de hueso, o hay veces que ponemos un implante de una talla más grande. Si yo pongo, por ejemplo, como un taquete, yo pongo un tornillo de una medida, y si está suave, no queda emponado, lo cambio y pongo uno más grueso. Bien, ahora, por otra parte, ¿los implantes pueden ayudar a conservar otros dientes naturales? Esto es, si pones un implante en medio de dos dientes naturales de la persona, ¿es favorable para la dentadura? Claro, porque cuando nosotros perdemos un diente, nuestro hueso se empieza a colapsar. Si yo en ese lugar donde no tenemos el diente, coloco lo que es el implante, el hueso siente que tiene algo que está deteniendo, y entonces mantiene el mismo nivel, y eso ayuda a que los dientes de a los lados se mantengan con su mismo nivel de hueso. Entonces, entonces sí es muy favorable. ¿Cuáles dirías que son las ventajas de los implantes dentales frente a los puentes fijos? Mira, una de las grandes ventajas, la higiene, puedo pasar el hilo dental en el puente, sí se puede, pero tengo que coserlo por abajo, tengo que pasar por lo que es entre el puente y la encía, un hilo. Entonces, la higiene es muy, muy, muy favorable. Dos, lo que acaba de mencionar, mantengo el nivel de la, del hueso de los dientes de a los lados. Entonces, los implantes dentales realmente dan muchísimas ventajas. Y en cuanto a costos, andan casi similar un puente, una prótese de tres unidades, con lo que es la relación de un implante. Ahora, ¿qué hablas de los costos? Mucha gente tiene la impresión de que los implantes dentales son un procedimiento caro, que de hecho, creo que, que lo es. Tú hablabas al principio que se han abaratado costos. ¿Qué tan accesible es tener un implante dental? Mira, te voy a poner un ejemplo, como si fueras a comprar un coche. Un pocho te lleva a donde quieras, sí, es un muy buen coche, pero vas con el ruidito, sí, este, no tienes a lo mejor ciertas comodidades, o lujos. Un Mercedes, también te va a llevar al mismo lugar, tienes más comodidades, es más fácil, sus mantenimientos. Entonces, en los implantes dentales, tenemos implantes que no son tan lujosos, por decirlo, son más económicos, y hay implantes que son más estéticos. Entonces, en cuanto a lo que son los costos, hay para todos, para todos, ¿sí? Una de las grandes ventajas es que las marcas comerciales, que a lo mejor son más reconocidas, son marcas premium, te dan garantía. Si un implante nos fracasa, nosotros nos mandamos a esa casa comercial, y nos envían sin ningún costo, lo que es un repuesto. Las otras marcas, si nos fracasa, no se hacen responsables. Entonces, son, hay, tenemos de todo, y hay implantes que te vienen costando entre unos 300 dólares, hasta implantes que te vienen costando 2 mil dólares. ¿Sí? Entonces, depende mucho el tipo de coche que quieras. Bien. ¿Cuáles son los cuidados que tiene que tener una persona que tiene implantes? Esto es del cepillado de dientes, la higiene bucal en general. ¿Son cuidados diferentes a los habituales? Mira, los pacientes, por ejemplo, que van a ocupar a lo mejor una prótesis, una placa, que va en implantes, nada más en sentido, como de macho y hembra, como de que encajan, que embona, ¿sí? Esos pacientes, su mantenimiento es distinto. ¿A qué me refiero? Todos los días hay que quitar la placa, lo tienen que lavar, pero en el consultorio, nosotros lo que hacemos es, a las bases, hay que cambiarles, a lo mejor cada seis meses, unos aditamentos, ya que estar dando una limpieza especial. No es una limpieza como la limpieza de los dientes, que vienes y con unas puntas empiezas a limpiar. Tiene que ser otro tipo de aparatos, porque no se llega a rayar. ¿Sí? Ahora, los pacientes que tienen implantes en uno, dos, tres dientes, nada más, un cepillado y el uso del dental y los enjuagues pucales es más suficiente y obviamente sus visitas al dentista cada seis meses. Es como el coche, igual, regreso, hay que darle su servicio, igual hay que dar el servicio a lo que son los instantes y a la boca en general. Entonces, varía solamente en distintos casos cómo hay que dar ese mantenimiento, pero en general es el mismo cuidado. Bien, Juan Carlos, pues creo que con este panorama que nos has dado queda mucho más claro y esperemos haber disipado muchas dudas del auditorio. Antes de que nos despidamos, comparte con el auditorio qué libro estás leyendo. Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Lo único, de Gary Keller, y ese es en base a muchas empresas. Habla sobre hábitos, por ejemplo, la disciplina, te menciona mucho que el estar repitiendo los mismos hábitos nos hace lo que es una disciplina y entonces no te cuesta trabajo. El efecto dominó de pequeñas, pues que estás haciendo pequeños esfuerzos y logran hacer luego al final un gran esfuerzo. O sea, sobre la multitarea que no es buena, o sea, nuestro cerebro no está hecho para hacer muchas cosas al mismo tiempo. O sea, yo sé que las mujeres piensan todo y están hablando y están haciendo cosas. O sea, las admiro, pero nuestro cerebro no tiene ese efecto de hacer multitareas. También habla sobre lo que es principalmente hacer una sola cosa. ¿Sí? Entonces, enfocarte. Si te gusta hacer esa cosa, hacerlo bien y estar bien enfocado con cuáles son tus objetivos. Entonces, me gusta mucho. Estoy ahorita, voy a la mitad, voy a la mitad, pero sí me tiene muy entretenido. Pues, muchas gracias nuevamente, doctor Juan Carlos Castillo. Y como siempre, recuerden que en la parte inferior de este video dejo los links de contacto con los entrevistados para quienes tengan alguna otra duda y puedan contactar con ellos. Gracias, Juan Carlos. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios. Y si te gustó, dale like. Gracias. 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 Gracias.